Vio Faunte, espalda hacia el arco, giró, se fue por derecha, imparado, le tiene el divisor, descarga atrás para el Pumita, José Luis, Rodrigo, frente a Correa, tocó para Faunte, pasó la peruta, la mitad de la cancha, viene para acá abajo, por izquierda pide Ginela, círculo, centro de la ataca nacional, cruzó la mitad de la cancha, Ginela, viene para Zavala, Zavala para Ginela, para el bolso, marca Perujo no tal, se planta firme ese ritmo, no deja pasar a nadie, la peruta viene para acá al medio, toca al medio, para Zavala, rebotó, quedó para Faunte, de cabeza para Zavala, está abritado, está, el toque al medio, está... GOL, 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 Nacional, 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 el toro, Faunte, GOL, 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 de nación, gale, Franco, Franco, el toro, El 10, Fagundes, buena, jugada por izquierda de Nacional Lo pusieron a correr a Zavala cuando Cerrito Ponía 1, 2, 3, 4, Cerrojo, bueno Encontró la llave, que abrió la puerta Zavala para meter el toque al medio Y ahí estaba con la combinación perfecta Franco Fagundes para poner la apertura del tentador Aquí en el centro de los 17 minutos 1 para Nacional, que quiere clausir y lo saborea 0 para Cerrito, Franco Fagundes el autor de goles Golazo de Cololo Movilidad, rapidez y buen toque Eso se necesita para dolegar una defensa de 11 jugadores Por momentos es lo que le pone Cerrito Nacional fue, se chocó, hasta que se dio cuenta que Moviendo, abriendo, jugando, tocando Era más fácil, y fue más fácil porque llegó Fagundes Después de una buena combinación por izquierda Para empujar la pelota y abrir el marcador 1 a 0 Nacional Lo había intentado en muchas oportunidades El tricolor, chocaba contra una pared amarilla Pero un despeje que quedó corto Le permitió a Ginela acelerar, tocar A Zabal a correr y centrar Y ahí por el medio sorprendieron todos a la carrera Hasta que Fagundes la acarició para poner en tan solo 17 minutos El gol que se veía venir desde la primera jugada del partido Fútbol por Carve Que en aquella noche Se jugó esta tarde Se jugó hoy va Nacional Bueno para Caravaggio La tiene Felipe Chal segundo Caravaggio, 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 Caravaggio Gol, 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 gol ¡Gol de Nacional! Felipe Carrayo, los dos minutos de comenzado el segundo tiempo Lo pusieron a correr mientras yo miraba Los sectores de la cancha que están un poquito más apagados en cuanto al color Dijo, ¿qué me importa si está amarillo, verde o azul? Dijo Carvalho, yo la pincho Yo tiro un globito, yo la pico Y así definió Felipe ¡Qué golazo, eh! Encontró otra vez el huequito en el fondo de Cerrito Nacional Apareció el pase largo para Carvalho en el arco de Amsterdam Por el segundo Nacional para Líquido, reencuentro Para quedarse con la Copa del Clasura Dos para Nacional, cero para Cerrito Felipe Carvalho ¡Lo tome gola! ¡Golazo! ¡De Cololo! Una asistencia sutil y con mucha clase de Fagundes Después de picar, anticipar, llevarse la pelota Y ponerlo en carrera a Carvalho con ese toque claro, sutil, realmente de mucha clase Una noche donde levantó su producción Fagundes Y está Nacional ganando dos a cero Lo liquida rápido en el segundo tiempo Lo que no encontró después del gol de apertura en la primera parte Lo encuentra en el primer minuto del complemento Fue a fondo Encontró otro hueco en la defensa de Cerrito Y lo aprovechó para el dos a cero Carvalho Fútbol por Carve Es de Candido ahí donde tiene que jugar Ahí donde hermita Buenas noches de Candido Se durmió la borra Sale El remate El rebote Perujo ¡Golazo! ¡Gol! Cerrito Cerrito, 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 Cerrito Perujo ¡Gol! Es Cerrito Julián Perujo La colgó del ángulo superior derecho Se durmió la borra del fondo No pudo Brandon Barrera convertir en el rebote Estaba Perujo con los ojos bien abiertos En el arco de la Colombe Son los 43 minutos Descuenta Cerrito Dos para Nacional Uno para Cerrito Julián Perujo El autor de gol ¡Golazo! De Cololo Entre tanto cambio Entre que se pensaba en la tarjeta Se fue del partido de la borra Comete un error muy grosero Roller lo salvaba con el rebote Pero después aparecía Perujo de frente Para colgarla del ángulo Y encontraba un descuento Que no se veía Pero que le da a Cerrito Algo de premio Por lo que hizo en el segundo tiempo Donde fue un poquito más ofensivo Sí Un error Un horror Imperdonable en otro partido Fuera de contexto En este partido No incidirá seguramente en nada A ver que viene para su error La pelota se mete en área Marca Justo Velázquez Dale Pablo Te escucho Pero la realidad es que Cerrito Terminó descontando Achica el marcador Y le quedan algunos minutitos De descuentos Al partido Como para ponerle Una pizca De incertidumbre Los que rezan ahora Por el empate son River y Deportivo La pimienta Que pone el zaguero En la cancha Haciendo el juego Con el palabra La pone el equipo Todo el cerrito Con este gol De descuento de Perujo Pimienta por izquierda Cruz Va Pimienta Bueno Con este tipo de juego No va a pasar nada Señoras y señores Pelota afuera ¿Qué me dice Díaz? ¿Qué me dice? Que le pegó con el molinillo Ah Justito Pimienta ¡Páralo afuera! Saque de Mista Que va a tomar Nacional Que gana por dos a uno Que hacen cuarenta y cinco Ya conociste Salta dos anclas Dos anclas Tiene once sabores Para acompañar tus comidas Date el gusto Con dos anclas Yo le pongo poca pimienta A la comida Poquito, poquito Pero un poco Una pizca Señores Le pongo dos anclas A toda la comida Eso es seguro La pelota larga La se cruza Arroyo en la mitad De la cancha Se escapa afuera Una pudro sano Lateral Que va a tomar Villoldo para Cerrito Señores, señores A la banda Dale, dale, dale Dale Se van a jugar Cuatro minutos más Gracias Cristian La chaga Cuatro minutos Vamos a otro cuarenta y nueve Va cubriendo la pelota Por izquierda La tiene Brandon Barrera Brandon Barrera Toca atrás la pelota Viene Pimienta La acarición Río el balón Va sacando Lozano Lucha en la mitad De la cancha Franco Martínez La manda afuera Lateral Que va a tomar Nacional Jugadores y periodistas Todos se juegan lugar En el Mundial Nadie se quiere Protar la pista Por suerte con Prime Vos ya estás adentro Preservativo Prime El placer De estar adentro Y de calma Repeto Lateral por derecha Que va a tomar Lozano Cuarenta y seis Ya se consuma El primer minuto De adición lateral Para Nacional Que se está quedando Con la copa de clausura Nos impulsa nuestra historia Salida Desde mil novecientos Cuarenta y ocho Somos parte de tu vida El pelotazo largo Para que corra Ahora El siete Barrera Para que corra Carone Ninguno corre Corren pero no llegan Palón afuera Saque de arco Muy seguro La va a tomar el chino Sergio Rolleta Seguro como a Zala El repuesto seguro Para su camión Mercedes y Volkswagen En Galicia Y ya bueno De por la ejecución El chino Y viene Gustavo Tejero A decirle Mueva Saque Juegue Saque de arco Le va tomando El tricolor Que gana dos a uno La noche del centenario Ananiquián Negocios inmobiliarios Negocios al inclusive Treinta años de excelencia En la administración Y venta de propiedades Ya en el dos Setecientos once Setenta y dos Setecientos seis Triple W Punto Ananiquián Punto com La dejó cortito Rolleta por derecha La perta para Janone La tiene Janone Engancha Hace una calecita Hace un rodeo Toca al medio Para Martina Por derecha La perta de la vana Colocando más atrás Del muchacho De Cerrito La tiene Gabriela Acevedo Sale por bajo Para Velázquez Salló mal Rolleta del fondo Cuarenta y siete Casi del segundo tiempo Le pega Velázquez Por izquierda Para Villoldo De cabeza al medio A correr Va a barrera A cerrar Y viene Lozano Se cortina La pelota afuera La pelota afuera Saque de arco Para el tricolor Cambiate Antel Nuevos contratos Veinte por ciento Descuento Antel Estamos para conectarte Le va a pegar El chino Rolleta La mejor barrera Para el agua Recuplasta Recuplasta El impermeabilizante De Sinteplast El tiempo corre Y Nacional Se va quedando Con la copa Clausura Tereba Cuarenta y siete y medio Los hinchas del local Están contentos Por como está jugando El equipo Y los hinchas del sabor Están contentos Porque Gilman Puede reinventar Lo que sobró de ayer En un plato delicioso Gilmans Más sabor Mignos de permiso Viene Fagunde La sirve por izquierda Corre El cafetero Va Castro Hasta el fondo El centro al medio No llega Fagunde No llega Chinera No llega Renzo Sánchez La pelota vuelve al área La quiere Fagunde Quiero para sobre el peligro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gol No vale No vale No vale No, 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 no Fuera de juego De Suárez Eso dice Andrénio A mí me quedan dudas A mí me quedan dudas Martín A mí me pareció que sí A mí me pareció que estaba delante Pero bueno El VAR Ese Ser Onda Taz Que nos han impuesto Dirá Es muy duvosa la posición Como terminó adentro del arco Se va a revisar Se revisa la jugada El árbitro dice finalmente Que es tiro libre Fuera de juego de Suárez 48 y media Remata Gentilio Arriba la pelota Saca con Alienta La tribuna nacional Se está quedando con la copa de Clasura Palón que vino para Fagunde Quiere enganchar por derecha El autor del primero de la ciudad Al Fagunde El segundo El segundo hizo Carvalho El descuento El descuento hizo Perufo Va a terminar el partido Como está el centenario 25 mil espectadores Calientan a la Colombo Alientan a la Olímpica Alientan a la América Va a terminar la noche de fútbol En el máximo escenario del futuro uruguayo Casi 49 El lateral por derecha La cuentería Que comienza su honor Detrás de la tribuna olímpica Señoras y señores Lateral que hace nacional Resta Cerrito Perota afuera Gana un par de metros Lozano Otro lateral Por los trícolos Se van a quedar con el campeonato Nacional va a ganar El torneo Calzura Arriba quería Suárez Suárez vuelve a ganar un título Con una final Después de mucho tiempo Balón que tiene La borda La perdió Ataca por derecha Perujo La tiene Cerrito De las últimas del partido 49 con 20 Barón Dejaron en la mente En el área La saca Ginela La saca Nacional Fahude Que le pega largo Corre Suárez Se terminó 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 Nacional campeón Nacional campeón Del torneo Clazura En este 20-22 Nacional Ya ganó el anual Nacional Está a un paso De quedarse Con el campeonato Uruguayo 20-22 Festeja la tribuna Olímpica Saltan A la colomba Griterío De los hinchas Tricolores A ganar Nacional Por 2-1 Frente a Cerrito A los 17 minutos Del primer tiempo El Toro Franco Fagundes Y el primer gol De la noche A los 2 minutos Del segundo tiempo De movida Un golazo Un golazo Nacional Está no jugando No jugando bien Gana Y esa es una virtud Que no todos Los equipos Tienen Hoy no le sobró Nada Hoy no brilló Sabía que Cerrito no le iba a atacar Y no lo atacó Prácticamente Le hace un gol En el final Cuando ya era otro partido Cuando ya estaba Definido esto Y así todo Nacional Alcanza con su Juego Con su solidez Desde la confianza Que tiene Desde algunos jugadores Importantísimos Y me vas otra vez En Felipe Carvallo Hoy fallaron Por ahí Defensivamente Pero El equipo Lo saca adelante Y no necesitan Y no siendo Tan dependiente De Suárez Y eso también Termina siendo La virtud del equipo De palo repeto No brilla Puede que no guste Pero es el justo Campeón de este Torneo clausura Que le da la chance De definir con Liverpool Es que Los números cantan Por encima De los rendimientos Los rendimientos De Nacional Son para analizar En algunos partidos En los que empezó Pareciendo una máquina En otros partidos En los que Parecía la sombra De aquella máquina En otros partidos Que les costó Muchísimo Meterse en el juego Y en algunos partidos Que terminó liquidando Prematuramente Tuvo de todo Luces y sombras Dentro de un campeonato Con muchas más sombras Que luces Nacional Que hace dos fechas Venía de cuatro empates Consecutivos Termina ganando El clausura Una fecha Antes Ahí están Las sombras Del campeonato Acá están Las luces De Nacional Que es Claramente El mejor equipo Allí Nacional Ha ganado partidos Importantes En este campeonato Nicolás Es el más importante De cualquier torneo Ha tenido rendimientos Altos Individuales Y colectivos Tuvo un bajón También Recordemos que Arrancó este campeonato Clausura Con su público Hoy le ganó A Cerrito Y ese campeonato De cruzura Dale Cristiana Estamos con el doctor Alejandro Valle Vicepresidente de Nacional Bienvenido al postpartido De Radio Carve Te veo un poquito Alejado del ruido ¿Qué sentiste en el momento? Porque Creo que El objetivo Hace muchos años Que estoy en Nacional Y cuando baja la ganancia Cuando tenemos campeones Uruguayos Creo que hoy es un gran paso Pero hay que tomarlo Con mucha mesura Porque Todavía falta la final Obviamente falta El objetivo principal Pero el Clausura Era A todo o nada Porque Liverpool Había ganado la apertura ¿Esa también Una presión esta Para el equipo En este tramo De campeonato? Sí, sí Bueno Nosotros tenemos la tranquilidad De tener la anual Que es la tabla Más importante De todas Pero bueno Hoy logramos el plus Una fecha antes De la finalización Del torneo Y eso nos permite Enfrentar a un gran rival Como Liverpool Que está en un gran momento Y bueno Ya jugamos la final Con ellos del intermedio Nos ganaron por poco En la apertura Y es un equipo Que hace años Que está Estabilizado Va a ser una final Muy difícil Y bueno Y hay que afrontarlo Como tal Y creo que está bueno Tener esta duridad de descanso Para que Pablo pueda Preparar bien Y plantear Para ese partido El traiter ¿Por qué Nacional Fue campeón Alejandro? ¿Cuáles fueron Las claves para vos? Yo creo que En la tabla anual Está todo Reflejado La cantidad de goles La cantidad De los goles Que ramos Creo que hay Una estabilidad Muy importante Pero bueno Como te decía Festejo mesurado Estoy mirando A mi hijo chico Que está en la cancha Por eso estoy acá Pero el objetivo Es ser uruguayo Ahora escuchando El grito de la tribuna Gritándole a Suárez ¿Qué significa Para vos como dirigente Ver a Suárez campeón Momentáneamente Solo en clausura? Bueno Un sueño Yo la verdad que Tuve la suerte Ver a verlo Luis Como delegado Cuando seguimos campeones En el 2006 Campeón uruguayo En ese sentido Para los más jóvenes Es bárbaro Es un sueño Y bueno Para mí también Porque nunca pensé Que Suárez Se iba a volver a la nacional Te soy muy sincero Pero este es un Un equipo Que se lo merece No es solo Suárez Sino Tenemos un gran plantel Con gran profesionalismo Pero Lo que le decía Tu compañero Hay que digitalizarlo Ahora frente a Liverpool Gracias por tu tiempo Alejandro Muchas gracias Alejandro Valvi Vicepresidente nacional Notable Cristian Lachaga Con la palabra del vice Tricolor Alejandro Valvi Está la copa ya Está la copa ya Ya está todo dispuesto Ya está todo armado Para entregar la copa Del campeonato Closura del club nacional De fútbol ¿Dónde andás? Estincho Contame sensación Hacia abajo Los tricolores